Yo comencé con todo un poco de dolor de garganta, no me dio fiebre pero comencé a cansarme. Cuando el doctor llegó, yo estaba ya cansado. Hablaba y me cansaba mucho. Al cuarto o quinto día perdí el olfato y después perdí un poco el sabor también. He usado mucho oxígeno por indicaciones del doctor porque él lo que no quería era que yo dañara el corazón. Entonces, ya hace unos cinco días dejé el oxígeno y ya no lo toco, lo estoy saturando bien. Porque él no quería que yo baje mi saturación de 90 y para sostenerla de 90 tenía que estar con el oxígeno. Hemos recuperado bien gracias al tratamiento que nos ha dado el doctor. Agradecidísimo con el doctor Flores por lo que ha hecho, por mí y por muchos venianos que está curando. Creo que su protocolo para medicarlo está excelente, ha estado muy bien, que creo que es lo que me salvó la vida. Gracias. 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 Gracias.